¿Buscas el lugar perfecto para disfrutar en familia? Tenemos la solución. Villa Mileia, un espacio diseñado para crear recuerdos inolvidables. Ahora estamos disponibles todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, como también en horario nocturno. Haz tu reservación vía WhatsApp porque ahora tenemos nueva administración. Para aquellos que buscan un momento de relajación, nuestro jacuzzi ofrece la solución, ideal para realizar sus eventos y celebraciones. Ven y disfruta de nuestro espacio familiar con piscina en alquiler. Tu escapada perfecta te espera.